Recibe toda la gloria, recibe, oh precioso, precioso, hijo de Dios, y recibe toda la gloria, Recibe toda la gloria, precioso, hijo de Dios, yo quiero levantar a ti, mis manos, maravilloso, Jesús, milagroso, Señor, Llena, llena ese lugar con tu presencia, que es defender tu poder a los que estamos aquí. Y le creo en ti, creo en ti, en lo que harás, lo que harás, en mí, yo creo en ti, Jesús, Y en lo que estás haciendo, lo que harás, en mí, en mí, y en mí, recibe toda la gloria, Recibe toda la gloria, precioso, hijo de Dios, recibe toda la gloria, precioso, hijo de Dios, Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso, hijo de Dios, recibe toda la gloria, precioso, De la gloria, precioso, te adoramos un Dios, precioso, 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 salvador, recibe, recibe ¬nues, adoración, recibe ¬nues, adoración, recibe ¬nues, adoración, precioso, Te decimos, recibe toda la honra, precioso y poderio, recibe toda la honra. Precioso y poderio, yo creo en ti, Jesús, y en lo que hará, en lo que hará, en ti. Dile yo creo en ti por última vez, dile, creo en ti, Jesús. Dile yo creo en ti, Jesús, y en lo que hará, en ti. Dile yo creo en ti. Gracias. 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 Gracias.